Se ve ese tema de los éxitos de Miguel que dice 2017 Desde donde la tierra tembló Para ti, ¿por qué estás maldado? Tú sí estás tan lindo Oye, pero dígale que sí, que soy yo Vamos a bailar del Ecuador y la Orquesta Managua Despacito El más abierto Desde donde la tierra tembló Para ti, Orquesta Managua Venga, se está mal lindo Sí, sabes que ya llevo rato mirándote Solo a ti Tengo que bailar contigo hoy Pa' la famosa plaquita Estaba llamando Desamor el famoso pequeño Muéstrame el camino que yo voy Cuando le dimos amor manda un saludo bien cabrón Y con procesador Y yo soy el metal Y me voy acercando y voy a armar Caballito pequeño, Yali Solo con pesas Un bus calaco el famoso jazz Zapachito Ya, ya me están gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Salud para los dulce ritos de Chimalhuacán Juanito, Cristian Rafa La Fregi Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Solo dime Para que te Al oído Estás conmigo Despacito Despacito Quiero desnudarte a beso despacito La Fregi La Fregi El Solideros de Corazón Pequeños Drags Canalitos del 83 Son y Locos Quiero verme Días de Macruz en Cuatro Quiero ser tu rico Diga más el Sammy y Borras de la 18 Días vitando calles Chicos locos Su hogares Su hogares Su hogar Su hogar Discos del Piojo Apoyo el Miguel El Amazon Sale Víctor Manuel La China de Minnesota Pasito Pasito Suave, suavecito No vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa letreza Porque eres malicia Con delicadeza Pasito Pasito Suave, suavecito No vamos pegando Discos Fernando Discos de Tito Que esa belleza Es un tropecabez Y un monstruo Puebla Puebla Tezcoco Toluca Río Sin Amor San Andrés Saúl Dale Puebla El Serroqui El famoso Gabito Yo sabroso Perros negros Siempre con el Miguel Oye y Chivo Vale recto Cuila La gente de Riva Palacio Sabroso Y sin prisa Un saludo desde la capital De Puebla La ciudad de la cumbia El increíble sonido Sabroso Fuertes como los dos Soldados dobles Como los guerreros Somos seremos los número uno Siempre solideros Homies del barrio Trece Duendes verdes Extraños veintitrés Barrio trece Metal Manejos Felicidades barrios Allí en Estra Huelca Homies solideros Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Como dice Déjame sobrepasar las zonas de peligro Para pequeños Drexler Hasta provocar tus gritos Y el pequeño Vas a ser colonieros Ratimitas de Escojo Miguel Sánchez Pasito De a poco sale Mascarita A que Lupita Sánchez A Relly Sánchez Y Celisa Vamos el rico Pasito Suavecito Suave, suavecito Nos vamos pegando Un poquito Un poquito Discos Beto Que sabe Que te escoco Es un ropa y cabeza Pero va a montarla Aquí tengo la Discos Beto Vamos a bailar Y te suena El más sabroso El increíble sonido Orquesta La magia de la pirotecnia Siempre sabroso Oye Sí, sabes que ya llevo rato mirándote Siempre te miro Tengo que bailar Siempre te admiro Mi niña de los ojos lindos Allí en Zacatecas Cada día estaba llamando Llega los ojos Los cachetes Muestra Música 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 Para los amigos traviesos, para el Pachuco, para el Guisado y Calamarco, para el Che, el Mono, Tango Chitaras, aquí apoyando al Miguelón, Samurai lo dice el Guisado, siempre contigo, el más abrazado, canso ruso, el Guarro, Pichy, Patti, Manzana, chicos queijeros, siempre con el mequeno, para las chavitas, quiero ser tu rey, teñes a mi boca, quiero ser tu papi, eres favorito, pirilla de los ojos lindos, déjame sobrepasar, de parte de su cha, se peligro, chicas de las cincuenta y cien, las testigoamos, Teques, Quina, Gua, Tresco, Colbello, Tierra de Cumbia, Leo, para el cincuenta y siete, para el gato, el gatito, el minino, para mi niño, el cabello, chima el guacán, piedras de gracilos, chopos, suave, suave, si tú, no mo mo pe, vimos a Solicero, brillar, vimos a Tonsellán, la hermana solinera, ya se viene a reportar, niños sin amor, guapos de la y sex, niños del madre, chicos, Lupa, Lando, primos de colores, chicas del sabor, Rocky, Chavito, Ulises, Escabes, Jesco, Ortiz, Fabián y Nayeli, París y Freddy, Chet, Pa' Roberto y Beso de Trisha, Ángel Huicho, la voz, Gloria y la china, pozos, Mayín y Marta, Orquesta para, Orquesta para el agua, Ecuador, el más sabroso, César, lo han sacado janeos al Mari, Pécoras, Vega para Giochi, para Yuri, para Lupita, todos los han sacado janeos, desde el agua, quiero ver bailar tu pelo, quiero ser nopal, quiero ser tu rey, dame sobrepasar las zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, vamos a presumir y por la gana ya, tu apellido, el Chimalhuacá, la estación Pachigona, Pepsito, Pemele, William, Tommy, el F, de Ulises, Corchas, Calimba, Giovanni, el famoso Gillo, la estación Pemele, Pepsito, Pepsito, Sabores de Corazón, Luki, Parreteros, Manchorro, el Lobo y el Tafi, esa belleza es un rompecabezas, vale el ratón, patajil, y otra pieza, longa, toda esa acción Pimpi, San Pedro, Chico, Juan, desde la tierra, donde tembló, por la capital, ya no se habían acabado, ya se la pelaron, hemos regresado, más corregidos, y aumentarlos, la estación Pemele, nunca nos rajamos, William, Tommy, el JG, Negro Calimba, Ritos, Botarga, Becas, la niña, el trompio, el corcha, Lobo, siempre fiel, San Miguel, Miguel Martínez, es un noy, la orquesta Managua, de Ecuador, Alza, la ley aflameca, El más sabroso, Miguel Martínez, Música, Maestro, Maica Leña, cuando tú bailas la rumba, parece que estoy mirando, bueno, ya estamos grabando el compacto 2, le recordamos que está el 1 a la venta, si usted únicamente quiere su compacto, puede solicitarlo, en la compra del disco, se le regala un bonito encendedor, una calcomanía, en la compra del, solamente el disco, sale, solo la familia gallegos, de Rima Falacios, de la familia, la familia que dice aquí, la familia Díaz, de San Felipe, la familia Díaz, más que simples versos y rimas, son palabras, de la gente que te estima, gente que te valora, gente de tu raza seguidora, autorización real, de la fuerza de embria, para el Moretes, para Chelo Puma, AD, Perro, Treinta Chabelo, Tanque Chino, Vigo Mate Peri, Tosón Ulises, para el pequeño Iker, la gente de Texcoco, Colonia Lázaro, Lázaro Cárdenas, para ser reconocidos, necesitamos publicidad, solo la mejor organización, Perros Negros, para Rey Chivo Pollo, Abuelo, para la gente de Rima Palacio, Tocuila, siempre con Miguel Martínez, bien, para Víctor Bravo, sonido, Sabotaje, Sony Club, Master, que dice, ano para el Matabecerros, y el Pechuguitas, de San Lorenzo, Chimalhuacán, un saludo para el famoso Matabecerros, le mandamos un saludo, y para, ¿qué pasó? ¿El reportaje? Sabotaje, sonido, Sabotaje, que le mandamos un saludo especial, claro que sí, ¿qué pasó? ¿Hay o qué? Sonido, Sabotaje, que tocamos en Tlaxcala, en el Carmen, con la guata, eso, sonido, Sabotaje, salud especial, hazme el paro, primer beso, híjole, me da pena, ese tema, nunca lo hemos tocado, una disculpa, si quieren, le ponemos otra de Ray Mix, ese, de, el primer beso, nunca lo trabajamos, y tampoco esa cosa, que se llama cosa, Ángelo, ¿cómo se llama? Ángel Malvado, menos, pero bueno, si tenemos donde estarás, pensamos que, en los bonitos, se nos inquietan niños, Ska Furby y Emo, ya llegamos a tus fieles, seguidores, Canalitos del 83, Chocos Sabrosas, niños Ska, Días del Mal, niños Sestar, Pequeños Dráxer, siempre con Miguel, Recuerden que el próximo, domingo 30 de abril, 2017, se presenta, señor Ramón Rojo, maestro, allá, en Otumba, Estado de México, además, sonido Leo, y la presencia de mi gran amigo, el señor Jorge Frausto, el oso Candela, señor Latino, la presencia de participación, de fascinación Caribe, y la presencia del sonido, bambolé, todo totalmente confirmado, para el domingo 30 de abril, en Otumba, invita a la estación, de la banda burra, con el señor Ramón Rojo, maestro, sonido a la changa, en Otumba. Bueno, se nos ha dado la cosa, de estar recordando, grandes temas, y uno de los grandes dúos, que se hicieran, en una linda grabación, de Venezuela y Panamá, Amilcar Bosán, y Willy Colón. Vamos a recordar, este tema, para que tú bailes, algo siempre. que, que,